Música Fresnillo que se afana, sueña y derrocha, y que le reza al santo niño de Atocha. Si tu suerte no fuera tan ingrata, tus paredes y calles estarían cubiertas de oro y plata. Te quiero por honrado, sano y sencillo. Soy triste, por eso me río. Yo sé que tú me entiendes, Fresnillo mío. Con estos versos, el poeta Roberto Cabral del Hoyo describiría las tierras de la plata. Hoy conmemoramos el 468 aniversario de tu fundación. Lugar con corazón de plata, ya que Fresnillito Bonito es el mayor productor de este material en el mundo. Cuna de Tomás Méndez, Francisco Goitia, Manuel M. Ponce, Los Temerarios, entre otros. Cuna de gente buena, tierra minera y personas que no pierden la esperanza a pesar de todo. Te quiero mucho, Fresnillito Bonito. Ahora les dejamos unas tomas de este bello poema. Disfrútenlas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.